Prepárate para descubrir el lado oscuro del mundo auto. ¿Estás cansado de gastar tu preciado dinero en coches que te dejan con más decepciones que satisfacciones? Entonces este vídeo es para ti. Hoy, te revelaré una lista exclusiva de automóviles que definitivamente no deberías considerar comprar, teniendo en cuenta datos, estadísticas en línea y la opinión de algunos usuarios. También dejaré mi huella en el vídeo dando mi propia opinión. Me gustaría comenzar con el siguiente coche, Smart for 2 porque es un coche muy popular entre los consumidores. Sé que tendré opiniones a favor y en contra en la sección de comentarios, pero conozco bastante bien este modelo de coche, cuando trabajaba como mecánico, mucha gente lo traía al taller, además, he leído mucho al respecto. Para empezar, es un automóvil pequeño, con solo dos plazas, que se puede estacionar muy fácilmente. Prácticamente cabe en un ascensor. Es muy económico, con motor de gasolina de 0.6 y diésel de 0.8. Siendo un coche pequeño y con un motor pequeño, puedes obtener consumos muy bajos de 3 o 4 litros por cada 100 kilómetros. Ahora viene la pregunta, ¿por qué digo que es malo? Bueno, porque el motor debe ser segmentado a los 100.000 kilómetros debido a problemas que surgen. Tiene una caja de cambios robotizada que cambia las velocidades lentamente y es molesta. Es un coche exigente en cuanto al aceite, ya que es necesario utilizar los códigos específicos del fabricante, y además consume aceite. Al ser un coche pequeño, también es inseguro en caso de un accidente. Conclusión, las piezas no son caras en este coche, pero nos encontramos con un motor débil que necesita segmentarse, una caja de cambios débil y consume aceite. El siguiente coche del que hablaremos es el Jaguar X-Type. Podrías pensar que estás comprando un coche inglés de lujo, agresivo y deportivo, pero en realidad es menos confiable que un Ford Mondeo. Esto se debe a que este modelo fue producido en gran parte por Ford. Por eso podemos encontrar este modelo a la venta por 2.000, 3.000 o 4.000 euros. Este modelo tiene numerosos problemas, como la caja de cambios que se estropea, el módulo del ventilador de refrigeración, problemas en la suspensión trasera y fallas en las cerraduras de las puertas que no cierran correctamente, todo esto debido a que este modelo de Jaguar fue en gran parte fabricado por Ford. Otro modelo de coche muy malo pero que fue muy popular entre los entusiastas de los coches es el BMW Serie 7, el modelo fabricado entre 2004 y 2007. Si buscas información en internet sobre este modelo de coche, verás que las opiniones no son muy buenas y se encuentra entre los 50 peores coches jamás fabricados. Una de las razones es el motor de 6 cilindros en línea, ya sea diésel o gasolina, incluso puede tener un V8 de gasolina. El gran problema de este coche es de naturaleza eléctrica. Con tantos sensores y opciones, presenta muchas complicaciones. Se rumorea que es muy difícil encontrar un modelo de coche en el que no se encuentre ningún error cuando se conecta a un dispositivo de diagnóstico, incluso cuando eran prácticamente nuevos. Al ser todo electrónico y automatizado, se estropea con mucha frecuencia, lo que le da una reputación muy mala. En mi opinión, cuanto más equipamiento y complejidad tenga un coche, menos fiable será. Otro coche muy malo, que he encontrado muchas veces en el taller con todo tipo de problemas importantes que deberían haber ocurrido después de varios cientos de miles de kilómetros, es el Chevrolet Avio con motor de 1.4. La gente venía al taller para cambiar la culata a los 130.000 kilómetros, las bobinas a los 70.000 kilómetros, y vinieron personas con problemas en el bloque del motor. En conclusión, es un coche barato pero débil. Llegamos al número 1 de esta pequeña lista. Mazda RX8. En mi opinión, este coche es uno de los peores, aunque la intención del fabricante era diferente. Puedes estar de acuerdo o no conmigo, puedes escribirlo en la sección de comentarios. Es un coche deportivo con un motor rotativo que desarrolla 231 caballos de potencia y es muy querido por la mayoría de los entusiastas de los coches. Alcanza las 9.000 revoluciones por minuto, tiene un sonido muy bonito y una aceleración muy buena con tracción trasera. El problema principal es el motor, que generalmente dura aproximadamente 100.000 o como máximo 150.000 kilómetros, y además consume mucho aceite, requiere atención especial y si tienes algún problema, no cualquier mecánico sabe cómo repararlo. Si quieres un modelo así para destacarte, créeme cuando te digo que destacarás en todos los talleres de coches, porque la mayoría del tiempo encontrarás este modelo de coche allí. Y si quieres hacer viajes largos con él, no podrás, ya que a los mil kilómetros, es posible que te quedes en la calle. En mi opinión, es un coche interesante pero muy poco fiable en cuanto a mecánica, ya que se estropeará muy a menudo. Esa fue la lista de hoy, por supuesto, hay muchos otros coches muy malos. Si conoces otros modelos menos fiables que se averían con mucha frecuencia, te invito a dejar un comentario abajo para tenerlo en cuenta en un vídeo futuro. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.